Muy buenos días, una vez más, Mario y Emma, disfrutando las cosas de la vida, y pues ahorita nomás nosotros dos, y les quiero compartir algo, cuando disfrutan la vida con tu esposa, a esta edad que tenemos nosotros, nuestras hijas han crecido, y pues es obvio, ya no quieren salir con uno, entonces nosotros tenemos que encontrar esa alegría que es entre la pareja, ese amor, que una vez, pues andábamos solos, y regresamos otra vez a andar solos, pero no solos en el sentido de la palabra, siempre andamos bien acompañados, andamos acompañados de un buen amigo, un gran amigo, y ese amigo es Jesucristo, Gloria a Dios, y bueno, este día hemos venido al estadio Sofa Estéreo, un impresionante estadio, que no fue hasta hace mucho construido, y ahí vemos a Emma, Emma, saluda a la cámara, ok, una vez más, disfrutando la vida, como ricos, verdad, aunque pobremente, materialmente, damos, damos lástima, pero, pero rico en bendiciones, miren donde andamos ahorita, ok, miren, que chulada de estadio, ok, ahorita estamos esperando por el tour, el tour de nosotros es a la una de la tarde, venimos un poquito temprano, vamos a bajar hasta allá abajo, ok, vamos a ver que están suavecitos, es el, 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 la grama, vamos a, a, a descubrir muchos lugares de este estadio, es un lugar impresionante, pero siempre tenemos que recordarnos de que todo esto no es posible sin la presencia de Dios, este estadio, así como lo ven impresionante, tiene que ver con Dios, Dios nos dio la inteligencia a cada uno de nosotros, a las personas que diseñaron esto, esa inteligencia, pues viene de Dios, el creador de todo lo visible e invisible, así que hermanos, cuando veamos cosas así, recordemos de que Dios es grande, que Dios es bello y que Dios nos quiere dar felicidad en este día, amén, amén.